Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Guapo, es la mierda de construcción esta que hacían, ¿eh? Así como arcas gigantes al revés, tío, boca abajo. Están guapas. Mira, todo esto será nuestro. Ahí, el clan del cuervo. Lo que no sé es por qué no tolan los árboles, ¿no? De ahí en medio para que se vea todo mucho mejor. O a la redonda, ¿sabes? Porque los enemigos se pueden esconder y pueden estar al lado del campamento sin saber nada, ¿sabes? Yo lo primero que haría. Una muralla. Mínimo, no sé. Muchos metros. Igual, no sé. Un kilómetro a la redonda igual es demasiado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor... Bueno, habría que verlo. No sé cuántos son. 300, 400 metros. Pero 300, 400 metros mínimos. Despejado de árboles. Todo para los que estén en las... Para los que estén en las murallas que sean... Bueno, vigías, ¿sabes? Si no, vaya mierda. Rantipi. A ver qué encontró. Os presento a Inglaterra y a sus cuatro reinos. Mercia, Anglia Oriental, Norzumbria y Wessex. Wessex. Según los pocos planos y mapas que he podido encontrar, creo que los hijos de Ragnar se han adentrado en Mercia. Aquí. Un vigía ciego, por seguro. Los exploradores confirmarán pronto mi teoría. ¿Dónde estamos? Aquí. En este bosquecillo sin nombre. Sin nombre. Eso hay que remediarlo. ¿Cómo podemos llamar a este sitio? Caramelolandia. Se me ha ocurrido uno. ¿Puedo decirlo? Ravensthorpe. Vaya mierda. Valdea de cuervos. Era más chulo que Caramelolandia, pero bueno. Igual no ha pegado mucho con la mitología nórdica, la verdad. Me gusta. El poeta que llevas dentro vuelve a alzar su voz. Un día toda Inglaterra conocerá ese nombre. Nombre tenemos. Ahora hace falta renombre. Hay que construir y expandirse. Me gusta. Cierto. Empezaremos por la forja. ¿Puedes ayudar a Gunnar a ponerla en marcha? Vamos a necesitar suministros. Nuestros vecinos serán los proveedores, tanto si quieren como si no. ¿Empezaremos los saqueos nada más llegar? No conquistaremos esta tierra con solo pedirlo. Yo iré ahora a hablar con Gunnar. Let's go. Ravenshord. Presencia ingrata. Me han dado niveles, ¿no? 3.400 de experiencia. Es que dan mucha experiencia con las misiones principales, pero un montón, tío. Porque lo estuve haciendo yo, el tema de las misiones secundarias, en plan... Y llevo ahora mismo tres horas. Hago luego. Se me va a gritarle en el oído, ¿sabes? No, estoy haciendo las misiones secundarias, en plan, tío. Me pego para ir dos o tres horas para X. Luego hago una misión de la historia. Y he hecho lo mismo, ¿sabes? En 15 minutos. O sea, no tiene mucho sentido. Dice, ¿no hay enfermedades ahí? Pues imagino que sí, la verdad. De hecho... No está mal el sitio, Eibor. Nada mal. De Vikings, pero es que no quiero hacer spoiler, la verdad. Vamos a hablar aquí con Gunnar. ¿Puedo ayudar en algo? Eh, sí. Sigurd quiere que la forja esté funcionando cuanto antes. Para ello necesitamos suministros y caudales. Ah, que actuemos como vikingos. Bien, bien. A ver, lo ha dicho hambre. Añoro esos días. El saqueo y los botines, el canto de las armas y las astillas del escudo. Te pediría que nos acompañases, pero no tenemos otro herrero. No podemos permitirnos perderte. Muy cierto. Ah, no te molestes. Prefiero forjar espadas a blandirlas. Mi sitio está aquí, no bogando los remos de un barco. Aunque me has recordado una cosa. Entre la basura de los bandidos, había un mapa con ubicaciones de templos sajones. Bonito. Los bandidos también saben que los monasterios están llenos de tesoros y botín. Llévate el mapa y haz un uso de él mejor que el que hicieron ellos. Eh, va bien en el ojo. Mira, dice para aquí. Es raro porque gente del clan del cuervo son nombres de los hijos de Ragnar como Sigurd. Ah, sí. Yo eso no sabía. De hecho, os iba a decir que viendo la serie... Hay dos, solo es uno que me ha dado vueltas. Ah, que está justo aquí, vale. Viendo la serie de vikings, vale, me di cuenta que realmente en plan, sí, el pueblo vikingo era un pueblo muy violento, muy tal, pero luego también tenía ciertas tradiciones que eran en plan, tío, ¿sabes? Estaban muy guays. Vale. También vemos el tema del cristianismo y también vemos cosas raras. ¿Sabes? Y nadie dice nada. Bueno, sí, hay mucha gente que dice cosas, pero... Otra vez para el dracar. No lo sé. Es como que siempre se representa... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, hombre? Siempre se representan a los vikingos como muy bárbaros y tampoco eran así, ¿sabes? Tener costumbres un tanto extrañas, es cierto, ¿vale? Sacar de monasterios, sacar lugares muy protegidos. Es la mejor forma de encontrar cofres con riquezas, suministro y medias primas, ¿vale? Las dos son necesarias para construir edificios en asentamiento. El saqueo se termina cuando se han recogido todos los barriles, cofres de riquezas. Que te paren un cofre, ¿vale? Pero no es un cofre, es un barril, pero bueno. Prestadme atención. Si queremos tener un futuro, tenemos que actuar como se espera de un vikingo. Hoy saquear para mañana construir. ¡Por fin! Lagazo, profesor. Lagazo, cómico, venga. Hay que remar en estas aguas. Vale. Mira, garzado, se enchufó. Le he dado, ¿no? Ah, otra vez. De hecho, sí. Sí, tal cual. No solo irían a estar protegidos. ¿Quién iba a atacar a los hombres de Dios? Pues nadie. ¿Por qué? Porque si vives en un mundo cristiano como es en este caso, pues todos van a aceptar que si haces algo malo es un pecado. Y si es un pecado, vas al infierno de cabeza. Toma. Toma, un musicote. Hola, amigo. Hombre, así tienen que quedar flipados, ¿eh? Así pone lo de saquear que siempre me estrellé contra la costa, tío. Ahí está. ¡Turú, turú! ¡Vamos, venga! ¡Va, va! Me molaría que hubiera una salida más épica, tío. No que haces esto como un mongolo. ¡Mira, mira! ¡Eh, tú! ¡Calvo! Lagazo, ¿vale? Eso es para que pensemos en lo que le vamos a pegar a esto. ¡Cabrón, tú! Mira, material de construcción, 20 de 30. Toma, uno menos. Bueno. Zona de confianza. Monasterio de Alcester. Ah, que hay aquí soldados, tú. Mira, ese contra los tres de golpe, tú. ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué, cabrón! Me ha cortado la animación, tío. ¿Por qué sí? ¡Pues, toma! ¡Venga, tonto! ¡Venga! Los de las picas esquivan mucho, ¿eh? Toma. ¡Venga, esquívame esa crack! Venga, vamos a esperar. Porque si te has esquivado tanto... Ahora, ya no esquiva, ¿ves? ¿Ves cómo ya no me la he parado? Al menos. Cuidado. ¿Dónde vas? ¡Eh! Me ha pegado. Bueno, me ha pegado un poco extraño. Vale, los de las picas hay que pegarle con ataques pesados, ¿vale? Hay uno más aquí. ¿En serio? Son cuatro para uno y no son capaces. Me ha abrazado tú, palcito. ¿Este es enemigo o no? Este es aliado. ¡Uy! Hay un montón de tesoros aquí, ¿eh? ¿Este quién es? Ah, tonto. Ahí, ¿dónde ibas, chaval? Vale. Ahora. Venga, dale fuerte. Más enemigos. Están encerrados, tú. Espérate. Abrir por la fuerza. Vamos a cargar los primeros de los que estén fuera. No abras eso de momento, amigo. Espérate. Vamos a sacar primero los exteriores. Mira el arquero. Mira, aquí es donde se ve por primera vez. Mira este. Donde se ve por primera vez es el tema de que, oye, hasta los arqueros están un poco más cubiertos, ¿sabes? La tonta es el puto. A la costa. Vale, fuerte, bicho. Ves, por ejemplo, uno de estos era arquero y también tiene unas palas, ¿sabes? No, que antes teníamos unos arqueros que eran basura. Cuerpo a cuerpo te quedan disparados hasta con arcos, ¿eh? Mira, tonto. Tienen un hachazo entre la boca. Te vamos a pegar así, mira. Venga, ahí. Hostia, dan un montón de experiencia. Toma. Vuelve. Venga, ala, al pocito. No, no, estoy full chitado, tú. Dan muchísimas experiencias, ¿eh? Pero un montón, tío. Te digo, es que como que no te renta demasiado hacer las misiones secundarias. Mira, mira. No tienes demasiado hacer las misiones secundarias, tío, cuando con las principales te dan mucha experiencia, ¿sabes? Vale, aquí tenemos a uno. Creo que podría haber más gente por aquí, ¿eh? De hecho, si hay enemigos fuera... No, de momento hay enemigos fuera. Vamos a empezar con este. Que se ve más pequeñito que el otro. ¿Esto es un enemigo? Vaya, ah. Vaya, perdido. Vaya, perdido. Eso no lo habéis visto ninguno, ¿vale, gente? Vale, tenemos que entrar aquí. Ah, pues por la entrada principal, ¿no? Parece ser. Está bloqueada. Vaya, perdido. Pues vayamos para arriba. Está quemando... Ah, pero aquí me voy a quemar, tú. No sé quién ha puesto esto, pero seguro que han sido los nuestros. A ver si somos capaces de entrar por algún lado. Ah, pues está quemado, tío. Ay, no, no, no subas, que te quemas. No subas. Por lo tanto, hay un truquito, ¿vale? Que es el de... Justo cuando vas a caer, pecas el ataque pesado, ¿vale? Y no te quitas vida. O sea, te puedes caer de 50 metros, 100 metros, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, si haces el ataque pesado, cerrado, ¿no? Solo se puede ir por aquí o qué. Esto no sé qué he cogido. Piedra de madera. Ah, no, pierna de madera. ¿Se puede romper esto? No. Ahora sí, vale, gracias. Es una piedrera, ¿sabes? ¡Oh, madre mía! ¿Y cómo entra este? ¿Qué es mago? Tenemos... ¡Eh, eh, señora! Pues no sé por qué no me dejan matar a los civiles, ¿sabes? Cuando se los cargaban a 10 de siniestro, tío. En serio, no sé por qué no me dejan matarlo. Pero opresores no me dejan hacer bien la historia. Algo he bloqueado de fuerza por el otro lado. ¿What? Ah, ¿que le podía romper con la mano? ¿En serio? ¿En serio soy tan imbécil? ¿En serio? Me he pegado media HP ahí buscando, tío. Vale, pues uno, listo. Y este me ha dado lo mismo. A ver, por la fuerza. ¡Hola! Venga, tú no huyas, anda, no huyas. Venga, aquí. O otro. Venga, lagazo. Es que le he quitado muchísima vida encima, ¿sabes? Es que encima tengo el arma. El arma de Ymir, creo que se llama. La tengo al máximo. La estoy mejorando. ¡Ay, señor! ¡Caballero! Ahí está, gracias. Tío, es un poco... ¡Madre mía! Mira, aquí. Era lo que quería hacer, ¿vale? Quería que os toque ese cadáver. ¡Madre mía! Ahora sí, venga. Están guapos, ¿eh? Los pedazos de cofres, tío. Arcones gigantes. Tesoro obtenido. Madre mía, ponte que hay riqueza aquí, tú. Lanchester. ¿Era así Lanchester, como decían en Vikings? Creo que sí. Un estereo de Alchester. Vaya que voy. ¿Puedo romper esto? Me esperaba un poco más, pero bueno. Tenemos aquí... ¡Eh! ¿Qué haces, coño? Me ha asustado. Aquí... ¡Eh! Tenemos algo a 400 metros. Vamos a ir para allá, ¿vale? De hecho, vamos a ver el mapa, que para eso lo tenemos. ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Tú son los que hay, tú? Vale, pues tenemos aquí. De hecho... Vamos a ir nadando. Sí, sí, vamos a ir nadando, ¿eh? Vamos a ir encontrando... Mejor dicho, sacando todo esto que veamos. Porque podemos volver al barco, pero podemos hacerlo... A pie, ¿sabes? No hace falta que vayamos por ahí. Y así vamos recorriendo nuestro nuevo hogar. A visitar a nuestros vecinos. Hay que seránle... ¿Qué manda por aquí? Me acuerdo, tú. ¡Hala! ¡Venga! ¡Al puto suelo! Mira, a ver si me puedo tirar... No, no me deja tirarme, porque eres imbécil. Mira. Eso, a ver si me puedo tirar. Es un sitio muy alto, ¿vale? Para que veáis que no hay caída... O sea, no hay daño de caída si haces eso. Las trompetas del abismo. Bonito. Vale, tenemos algo a 180 y a 2 no sé cuánto. Este es un misterio. Vamos a ir por el misterio. Nada, el misterio que tengo que dar para... Lo he dicho, para... Para afuera, ¿vale? Me mola ir a... Lo he dicho, me mola bastante jugar a... Pero fuera directo, ¿vale? Y eso, pues... Como estoy más tranquilo, a lo mejor pongo una película de fondo, una serie. O mientras algo se renderiza, pues me pongo a jugar... ¡Eh! ¡Mira! ¡Un zorro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Ay! ¿Qué sale ahí? No, vamos a dejarlo vivir, pobrecito. Vale, pero lo he dicho. Quiero dejar misiones secundarias para no tener que explorar, ¿sabes? Se ve guay, ¿eh? Mira la ardilla. La ardilla... Ahí está, la ardilla. Te caen por culo. ¡Eh! ¿Qué habéis visto aquí? ¿Lo he escuchado? No voy a ser flora y fauna salvaje, tú. Va bien fauna. Mira. Esto es enemigo, ¿verdad? Muy enemigo. Vaya, siempre activo eso sin querer. El pobre no ha querido más, ¿eh? Pobre la ardillita, tío. No ha sufrido. Solo un poco. ¡Eh! Tú. ¿Se me ha generado que sois un inglés, ¿vale? De esto. Y ves aquí entrando a un bárbaro. Y os empieza a matar a descarados, ¿sabes? Vete. Que sí, que sí. Lo que tú quieras. ¡Toma! ¡Adiós, el banco! Sí, sí. Lo que tú quieras. Venga, síguete. ¡Eh! Y este que viene al matarife. Ven aquí. Mira cómo corre. Ven aquí, imbécil. ¡Que toma! Sí. Mira, mira el cabrón como tiene esa mierda. Toma, tonto. A esconderte. Mira, imbécil. Le estoy pegando uno que te cagas, ¿eh? Me ha pegado una vez. Esperamos. ¿Qué coño hace el imbécil ese, tío? ¿Está retrasado o qué? Toma, mira. ¿Te gusta esa? Toma. Venga. Madre mía. El imbécil empieza ahí de pensar que es un ninja. Anda cuando era mucho, ¿sabes? Cago con diez. Anda cuando era mucho. ¿Le he cogido ya eso? Ah, no, está aquí. ¿Dónde se supone que está el oro ese? Ah, ¿era esto? ¿Era esto, no? Ah, no lo he cogido. Ahora sí. Vale, vale. Tesoro obtenido. ¿Riqueza? ¿Y qué me ha dado exactamente? Ahora me lo dará por aquí a la derecha. ¿15 de plata? Bueno. Bueno, eso qué. Vamos a ver qué hay más por aquí cerca de nuestra. Vale, vamos a ir a por este. Bueno, no. No vamos a ir a por eso. Vamos a hacer la misión principal. Lo he dicho, hoy se lo quedaré para... Ah, pues si me hace un viaje rápido. Pues ya ves tú. Ah, esto es un viaje rápido que me pego. Lo he dicho, ¿quiere quedar alguna misión si está así un pelín más lejos? Para cuando esté fuera de directo y luego tranquilamente, ¿sabes? La verdad es que los problemas han durado poco, ¿eh? ¿Ha visto el tonto de los cojones ese? Era el matarife, ¿no? Creo que se llamaba. Con el sumito, no sé qué. Venga, hombre. Tira del humito para afuera. No es que hacía huir de un lado para otro. A mí. Pelear a mí, ¿sabes? Me cago con diez. La verdad es que me han durado bastante poco. Y eso es porque, lo he dicho, el arma este, creo que se llama Ymir, o algo así, le tenemos al máximo. La pusimos al cuatro. Y de hecho me estoy metiendo un tema de habilidades en cosas del oso, ¿vale? En el clan del oso, aunque somos del cuervo, ¿vale? Pero bueno, un poco extraño, la verdad. Es que no me gusta nada el sigilo, literalmente. Prefiero más, sí, ir a saco. Había muchas misiones o muchas armas de eso. O para hacerlo todo de sigilo, ¿sabes? Revenstorn. Los peores son mis compañeros, que se han quedado para allí y tú en el pueblo ese. A ver. Coste de construcción. En la forja de Gunnar puedes mejorar y personalizar tus armas y equipos. Coste de construcción tienes... Bueno, son cuatrocientos y treinta, ¿vale? Tengo mil cien y sesenta. A tope. Herrería. Me podría haber puesto, aunque sea en vez del fondo negro, algo diferente, ¿sabes? Mira, ramen store, campamento. Ah, que vamos avanzando, qué bueno. Viva Mozart, viva, viva. Vamos avanzando, gente. Eso me refiero, podemos ahora mismo, somos un campamento, luego tenemos un poblado, una aldea, una fortaleza, un castillo. O sea, qué mierda, ¿sabes? Pero mola. Es Raven. No es Raven, es Raven. ¿Por qué? Porque es mi juego. Esto es una maravilla, Eivor. Y punto. Una forja más grande y caliente que la vieja de Formbur. Ven a verme cuando necesites más armas y equipo. No hay nadie mejor que yo. Eso haré, Gunnar. No lo dudes. No lo dudes. Bonito. Dice, construir el asentamiento, construye edificios en Ravenhust... Ravenhustorp para obtener acceso a servicios, colonos, misiones y otros elementos únicos. Para construirlos, acércate a una señal con suficientes suministros y materias primas. Según vaya creciendo el asentamiento, aumentaré tu renombre y se bloquearán más edificios. Llama al cuervo para ver los servicios que existen o se pueden construir. Bonito, a ver. ¿Qué puedo hacer por ti en un día tan hermoso? Hostia, pues... Es muy grande, tú. Es muy grande, ¿eh? Vale, tenemos misión... Ah, eso no es una misión. Es una misión en el... En eso, grande, tío. A ver. Vamos a ver si le vemos un poco más de esto. Esta es la herrería. Esto es lo de los asesinos. Hostia, hay muchas cosas, ¿no, gente? ¿Esto qué es? Casa de Kari. La carpintería de... Mejora los efectos de los banquetes. No tengo ni idea de qué es eso. Mejora efectos... Más cosas. Tío, no me ha querido mejorar el efecto de banquete. ¿Esto qué es? Nada. Todo banquete. Banquete más banquete. Chicos, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Ah, sí, para hablar con todo el mundo, si me parece. Mira este. Vamos a ver esto de qué mierda es hacer. Hola, amigo, ¿qué tal? Es para mejorar esto, me imagino, ¿no? Es una persona simplemente ahí poniendo un cartel, pero me imagino que sí que es para mejorarlo. Hizam, ahora que Basim y tú ya estáis asentados, ¿qué haréis? Tenemos trabajo. Empezando por las ciudades de Inglaterra. London, York, Winchester... Las tres están infestadas de miembros de la misma orden a la que pertenecía Kiotbe. Pero su influencia llega aún más lejos. De todas las naciones de la Tierra. Creo que Inglaterra es la más corrompida. ¿Provocan tanta ruina aquí como hacía Kiotbe en Noruega? No solo eso. Propagan una plaga delirante que enseña a hombres y mujeres a humillarse y denigrarse a cambio de poder. ¿Cómo en día? Es un odio visceral hacia ellos. Desde luego. Porque ese es el único cometido de los ocultos. Liberar el cuerpo y el espíritu de todo grillete contra natura. Pero hace más de cuatro siglos que no operamos en Inglaterra. Desde la caída del Imperio Romano, los ocultos no hemos tenido ninguna presencia aquí. En nuestra ausencia, la orden de los antiguos ha crecido y prosperado sin control. No nos aguarda una tarea fácil. Con mucha suerte, amigo. Con una guarida, Basim y yo podremos ponernos a trabajar. Si tienes tiempo y recursos, te agradeceríamos que nos la construyeras. Veré qué puedo hacer. Mucho texto para al final pedir, ¿no? Esto es para el tema de la orden, ¿no? Interactuar, etc. Pero yo si no me lo hubiera dado Ubisoft, me lo hubiera comprado por el Neva, ¿vale? Que es donde más barato me sale. Al igual que muchas otras cosas. La verdad, tema de juegos. Vale, hit-tan. Sigue desde aquí los movimientos de la orden de los antiguos. Hay que encontrar esas misiones. Estas son para las misiones secundarias. A mí cada momento no me apetece hacerla, ¿vale? Pues se me meterá para que me tire un poco la chapa. Eh, esto lo cogemos. Me molaría tener más raciones. Se puede meter más, ¿verdad? A ver. Creo que sistema de habilidades no es el inventario. ¿Puedo aumentar las raciones? Porque es un coñazo de tener esas. Ah, me falta 100 de... ¿Eso es plata? No, eso es hierro. Me falta 100 de hierro, tío. Es que lo gaste todo en el puto arma, tío. No sé, pica unas hostias que te cagas. Hola, buenas tardes. Si me gusta, vigila. No está de afuera, ¿no? Ah, está aquí, está aquí. Vale, vale. Muy interesante. La verdad es tu historia. Luego me la leo. Luego me la leo, amigo. Tú me la leo, la apunto. Va más tarde. O sea, eso es de que empiece... O vaya a hacer algo y me hablen de camino. Mi mejor arma. Esta será tu habitación. Aquí podrás descansar, colgar tu hacha o pasar tiempo a solas con tus cavilaciones. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Es ideal para mí. Aunque me bastaría hospedarme en el muelle con los saqueadores. No necesito un trato especial. No es un trato especial. Necesito tenerte cerca aquí, en la casa comunal. Tal vez yo sea el Jarl del clan, pero tú gobiernas conmigo, como siempre. No se ve que es una casa. De modo que acomódate en tu habitación. Cuando estés a punto, ven a verme a los establos. Te digo, no se ve que este edificio era utilizado como casa. Pensaba que era más como si fuera para los banquetes, para reuniones del clan, ¿sabes? No se ve que era en sí una casa, ¿sabes? ¿Esto qué es? Examinar. Un buzón para mensajes y peticiones. Interesante. ¡Eh! Una cama para retozar con mis mujeres. Esta cama es mejor que muchas. Será un buen lugar para descansar. Vale. Estado de bla, contempla. Actualmente podemos albergar estos servicios. Herrería, guardia de los ocultos, establos y pajarera. Puesto comercial, barracones. Cuando la foja de herreros esté en funcionamiento, bla, bla, bla. Venga, que sigue. Esto era esto simplemente, ¿no? Vale. Y creo que queda algo más. No es mucho, pero es mío. Pues sí. No es mucho, pero es mejor que está muerto. ¿Esto qué hay para beber? Ah, esto es para beber, a ver. Vamos a poner otro culo, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Traga y traga! Ah, fequillito. ¿Lagazo? Madre, ¿cuánto lagazo, tú? Pues muy bien, la verdad. Estamos aquí tranquilamente y de repente vino el otro y... ¡Bebe más, hombre! Yo pensé que se iba a atacar el tirón. Pues vaya tela. Entonces, ¿está borracho algo? Ya está borracho, se había pegado dos sorbos, tío. Madre mierda, el vikingo, tío. ¿Sería imbécil? No, falta una musiquita, ¿verdad? Hay más de chill para descansar tranquilamente. Sí, prepárate para partir en cualquier momento. Cuenta conmigo. Nos aguarda un camino esplendoroso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da la vuelta el imbécil este? Ah, se ha bugueado. Vale, muy bien. Está mirando para él y de repente se me da la vuelta, desaparece el caballo. Digo, pues, buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que Basim ha partido ya? Sigurd también quiere marcharse. ¿Es eso cierto? Sabemos que los hijos de Ragnar han acampado en el norte. Nos vendría bien visitarlos para reforzar nuestras alianzas en esta tierra. ¿Es allí a donde ha ido Basim? Sus motivos tendrá, así que dejémoslo. Tenemos asuntos más urgentes que atender. Yo partiré a Leistershire, a un pueblo llamado Repton. Eivor, espero que me acompañes cuando termines con esto. Puedo ir ya. Solo necesito un caballo. Todavía no. Habla primero con Randy. Tiene unas cuantas tareas para ti. Aparte de hacer crecer el asentamiento, también debes buscar alianzas. No pacificaremos Inglaterra con tan pocos aliados. Pacificadremos, ¿sabes? Entonces debo acompañarte, Sigurd. Soy un buen compañero en los viajes largos. No, Dak. Tu lugar está aquí. Con los saqueadores. Harás lo que te ordene, Eivor. Cabalga en paz, hermano. Iré contigo en cuanto pueda. Estuvo para la estética, ¿verdad? De los personajes, tío. No de ese, la verdad. Porque tiene un poco de... No sé. Pero la luz está guapa, tío. ¿Eivor? ¿Me estás poniendo a prueba? Tal vez. Sigurd es un hombre sabio. Antes obedecería las órdenes de un piojo. Pero bueno. Pensaba que era nuestro amigo. El cara mierda es este. Si necesitan suficientes, bla, bla. Vale. Pues eso. Tenemos que ir a mejorar, ¿no? Se comparece. Habla con Ranspi. No, nos haremos. Nos haremos todo por la cámara. Mi establo es un poco austero. Pero si me construyes algo mejor, te prometo que tendrás los corceles más magníficos. Un establo colmado resulta... Vamos a hablarle. ¿Qué haces aquí? Háblame de ti y tengo que irme. Gracias. Hasta luego. Ya nos veremos. Un establo colmado resultaría de lo más útil. A ver. Es justo lo que tengo. Pues venga. Vamos a meterle aquí... Comparte tus caballos y tu cuervo. Venga, va. Vamos a poner aquí algo bonito, ¿vale? Para mi gente, lo mejor. Eso y me he quedado ya sin suministros, ¿vale? Así que habré que ir a saquear. Vale, bien. Ah, que son seis mejoras en total. Vale, pero al menos... Bueno, en este caso son solamente tres para pasar al siguiente nivel. Vale, vale. Bonito. Vale, aquí ya tendré mi caballo, ¿no? Me imagino. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Vale, dice... Con la cabeza arreglada, un poema de Roboman. Hay un compañero mejor, un amigo más leal. Cuatro patas y un gran corazón que late hasta el final. Arando las tierras o recorriendo el campo a toda velocidad, su melena vuela vuelto. Su melena vuela el viento. No sé qué he dicho. Nunca pierde la Knick ni Dark. Ok, amiguitos. Pues let's go. Ya con esos poemitas ya me siento mucho más inspirado para matar a la gente, obvio. A ver, amigo de mi caballo. Quiero entrenar a... ¡Oh! Quiero entrenar a mi caballo, super. ¿Portegamos un poco? Por supuesto. ¿Esto qué es? Entrenamiento de monturas. Entrenar a tu montura para desbloquear más actitudes y mejorar tu experiencia de montarlo. ¡Ah! ¡Ay, va! Pues sí que es caro, pero bueno. O sea, encima que te pago me vas a cobrar, hijo de perra. ¿What the fuck? ¿Qué dices, hombre? ¿Has terminado? ¿Cómo que he terminado? Vale, estafada. Oh, los caballos. Bueno, pues si cuesta 150, imagínate. 2.80. Son tofeos, tío. ¿No tienes un lobo? ¿Habéis lobo? Ah, mira, los pájaros. Yo quiero un lobo, gente. Quiero montarle un lobo. No quiero nada más de ti. Gracias. Tengo que irme. Hasta luego, amigo. Hasta la próxima. Sé que se puede montar un lobo, tío. Pero no sé si es pagando o se puede solo aquí, ¿sabes? Voy a quitarle la marca esa. Está muy nervioso, la verdad. Ah, que hay varias misiones. A ver, ¿está cuál es? El mapa de alianza. Y esto es para servir a la luz. Ah, tengo que construir la guarida de los ocultos. Pues ya la he liado. Vale. Pues para allá que voy. Eh, estaba dentro, ¿verdad? Sí. ¿Alguien sabe, gente, si tengo que pagar por tener una montura de lobo? O me lo dan en el juego más adelante. Me alegro de verte. Bueno, la montura de lobo será una skin, me imagino, ¿no? ¿No que no tengo que pagar o no me lo van a dar? ¿No querías verme? Siguiendo las órdenes de Sigurd, debemos expandir nuestra presencia en Inglaterra. Quiere forjar sólidas alianzas con todos los nórdicos, daneses y sajones. Correcto. Correcto. Viniendo de fuera nos vendrá bien hacer amigos. ¿Por dónde empezamos? Recibo noticias de mis exploradores todos los días. Y estoy empezando a ubicarme en estas tierras tan divididas. Según vaya obteniendo la información, te podré dar más datos de cada territorio antes de que viajes a él. Y las compras por el Neva son incódigos, ¿vale? Cuando consigas un aliado en un territorio, ven a hablar conmigo. Y decidiremos qué hacer a continuación. Entiendo. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos dos opciones. Puedes ir al norte a ver a Sigurd en Leicestershire y reunirte con los hijos de Ragnar Lodbrok. O puedes ir al sur, a Cambridgeshire, a ver al Jarl Gudrun y a su mano derecha Soma. Están al frente de un ejército danés. Además, el joven Gizan ha estado hablando con sus contactos en las ciudades. Sus averiguaciones nos podrían venir bien para forjar alianzas en las ciudades inglesas. Habla con él para ver qué necesita. Sí, mi mapa de alianzas. Vamos a verlo. Quiero ver el mapa de las alianzas. Y me habéis comentado que solo se puede comprar. ¡Vaya castaña, tío! Poder... Ah, mira, esto solo es 20. ¿Y este? Ah, no. Ah, es verdad. Alianzas. Somos estos 20. Más esto. Consultar, a ver. No sé qué es esto. Leicester. ¿Aquí es donde estamos? ¿Aquí es donde estamos? Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ibar, los hijos de Ragnar. Uva e Ibar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca. El Ibar es el que estaba inválido, ¿verdad, gente? Debería ir para ayudar. Creo que sí. Coincido, deberías. Pues debería. Vamos a ver esta, ¿vale? Cambridge. Cuéntame qué ocurre en Cambridge, Shire. Unos daneses han acampado al norte de Cambridge, en unas ruinas al otro lado del río. Los sajones los llaman el ejército de verano. Debemos ganarnos el favor de sus líderes, Gudrun Misoma, si esperamos que nos den su confianza y lealtad. Mis exploradores no se han reunido con ellos, así que desconozco su poder militar. Considéralo un punto de partida. No, pues yo voy a ir con los otros, gente. Voy a ir con los del... Coño, los hijos de Ragnar, la verdad. Aquí lo tenemos. Cuéntame más acerca de Leister, Shire. A ver, pero no me hace falta que me hables. Solo... Ha ido a Repton. Ah, se puede quitar, vale. Coincido. Vale, ya está. Fue el comilienta, bla, bla, bla. Vale. Ahí está. Los otros son malos, ¿no? Al menos lo que he entendido yo. Ese, ese, Eibar, el deshuesado. Sí, sí. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigur y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte. Ay, perdón, lo he quitado, gente. Digo, ¿al Sigur lo he quitado o lo he quitado? Mira, más dos puntualidades otra vez. Así que tengo un montón. Muchísimas gracias a Nebre por esos tres mesazos, compañeros. Muchas gracias. Vamos a ver aquí un momentillo la tienda. Vale, que de hecho la tienda era... ¿A este? Aquí. Tienda Neanimus. Mira, ¿ves? Los compañeros. Esta es, mira. Porque he visto ahí uno de chas diciendo... No, no hay lobos. Esto no es un lobo. Son 800. ¿Tú cuántos son 800 aquí? A ver. ¿Queréis comprar créditos de Helix? No sé qué es esto. A ver. Son 10 euros. Podría ser algo más que me guste. Porque si no se van a quedar ahí 200 Helios. O Helix, como se llama esto. Lo único que me gusta es este. La verdad, el lobo. El detalle, a ver. Donde abunda la carne, bla, bla, bla. Pueden llegar a toneladas un jinete y se comen bien al caballo. Pero ¿me puedo montar en ellos? Es lo que yo quiero saber. ¿Son lobos asitos grandes? O solo de montar ahí caballos. Ay, no he quitado al final ese mierda, tío. Ya te has quitado. Ah, pues no. No puedo quitarlo. Tengo que quitarlo yo manualmente. Este es fuera. Madre mía, los enemigos que hay, eh. Qué bonito. ¡Mira, mira! Dios. Podríamos ir... ¡Wow! Poder sugerir 160. ¿Está tú que voy, sabés? ¿Esto cuánto? Este sí, sí. Vale, eso sí que son... Eso sí que son solamente eso. Vale, pues creo que no vamos a poder hacer mucho más. A ver. 3.022. ¡Buf! Va a tomar por culo, también te digo, eh. Tendremos que ir con un caballo. ¿Tenemos el caballo? Vale, y tenemos el caballo porque hemos hecho el establo, ¿verdad? Si no, lo tendríamos. Tiene una montura. Supongo que lo podrás montar. Espero que sí, porque poner un lobo para no poder hacer nada con él sería un poco absurdo. Aunque muy propio de los DLC y estas cositas. Pagar por nada. Vale, pues vamos a ir directamente hacia el objetivo, ¿no? Que está a... Está a tomar por culo, tío. Sí. Está un poco a tomar por saco. Tengo muchos puntuabilidades, eh. Pero bueno, lo pondremos fuera y tal. Así lo lo hago más tranquilito. Hola. Ahí se apareció. ¿Cómo? Ahí se apareció. ¿Qué cojones, tío? Vale. Los hijos de Ragnar. Encuentra Sigur y habla con él. Parte de la saca, bla, bla, bla. Esta es, pero... Ahí está. Ah, que se me... La había quitado yo sin querer. Ah, sí. Guapo. Tengo que ir manualmente, gente. Uf, qué pereza, ¿no? Ir por tanto. ¿Hay algún río o algo para ir directo? ¿Hay un río? Pero sería ir por el mar, entonces. Nada, vamos a ir así. Vamos a ir esperando un poquito, de hecho. Sí, vamos a ir, de hecho, hasta... Vamos a ir esperando el mapa, sí. Así hemos conseguido una experiencia y todo esto. Arrega... 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 Arrega...